Esto fue todo lo que quitamos de nuestra orquídea que se quedó sin hojas y así quedó la orquídea. Esto puede pasar, las orquídeas pueden quedarse sin hojas aun cuando todavía su vara floral está verde y tiene incluso botoncitos en la parte de arriba. En este video te cuento qué es lo que puedes hacer en casos en los cuales tu orquídea se ha quedado sin hojas así como esta que ves aquí para que vuelva a estar hermosa y esplendorosa como mi orquídea Phalaenopsis que está llena de flores. Quédate a disfrutar este tutorial paso a paso hasta el final. Lo primero que vamos a hacer es colocar agua tibia en un recipiente en el cual vamos a colocar la orquídea. Seguramente ella va a tender a flotar, entonces ayúdala con tu mano para que quede sumergida y vaya impregnándose de humedad. Aquí la vamos a dejar por aproximadamente 15 minutos. Transcurridos los 15 minutos ya el sustrato debe estar bastante húmedo y las raíces están hidratadas. Así que vamos a comenzar sacando todo este musgo de aquí de entre las raíces. Te puedes ayudar con el agua de modo que va a salir muchísimo más rápido y más fácil evitando dañar las raíces. Esto era todo el sustrato que tenía musgo sphagnum y así ha quedado nuestra orquídea. Fíjate cómo están sus raíces. Aún tiene algunas raíces vivas, verdes, bien hidratadas y por supuesto tiene también otras raíces que ya están muertas. Solamente tienen los hilitos como los que ves aquí y esta es la parte del velamen y la cubierta externa y está totalmente seca. Esas raíces por supuesto no son funcionales y las vamos a estar cortando. Ahora vamos a colocar la orquídea en agua limpia. Siempre estoy utilizando agüita tibia de modo que la hidratación sea más rápida. Esto lo estoy haciendo para eliminar restos del musgo y que nos quede la raíz bien limpiecita de modo que podamos ver qué es lo que vamos a dejar y qué es lo que vamos a eliminar. La raíz ya está bastante limpia y yo diría que está lista para que comencemos el diagnóstico y la poda de las raíces. La colocamos sobre un papel absorbente y la vamos a dejar así por unos minutos. Podemos irla volteando para que pierda el exceso de agua. En este punto voy a proceder a cortar la vara floral porque esta es una orquídea que necesitamos recuperar y mantener toda esta materia viva que está aquí le cuesta a la planta mucha energía que necesita actualmente invertirla en la producción de hojas nuevas. Voy a cortar la vara floral dejando solamente el primer nudo que es este anillito que está aquí y voy a cortar por arriba de ese nudo. Así queda ahora la orquídea y voy a retirar todo esto que es material vegetal que en este momento la orquídea no puede tener. Y fíjense cómo quedó. Aquí está el nudito. Hice el corte un centímetro por arriba de ese nudo. Vamos ahora a hacer el diagnóstico. Fíjense que aquí tiene restos de hojas que se ven bastante negros y aparentemente es de hojas secas. Voy a tratar de sacarlos. Aquí está la base de la corona. Ya la voy a destapar para que puedan verla. Entonces ubica la base de la corona porque es desde allí a partir de donde van a salir las raíces nuevas y posiblemente las hojas. Todavía aquí tiene una raícita nueva que está por salir. Miren aquí se ve una raíz nueva. Entonces vamos a comenzar ahora a cortar y limpiar. Eso es lo que vamos a ir haciendo. Estas raíces estranguladas ves que aquí todavía tiene posibilidades de sobrevivencia y fíjense que tiene hasta una ramificación. Esto que se ve acá. Pero esto está seco, podrido. Cortamos ahí. La misma planta a veces nos indica qué es lo que vamos a hacer. Aquí en la parte de adentro entramos. Cortamos esta raíz que como puedes mirar acá es solo hilitos. Y está prácticamente destruida. Aquí en el centro vamos a entrar acá. Hilitos y más hilitos. Miren esta raíz está verde hasta cierto punto y aquí comenzó a secarse. Vamos a eliminar todo esto que ya no es funcional lo vamos a ir quitando. Acá tenemos más raíces destruidas. Miren cómo queda el hilito y todo esto era la capa del velamen que es como una manga protectora de toda la raíz. Esta básicamente era una de las raíces más grandes que tenía esta orquídea. Miren qué maravilla de raíz. Pero ya lamentablemente está fuera de servicio. Aquí nos va quedando las puntas. Esto está aguadito y seco pero aquí todavía está verde y está pegado allí a una maderita de pino. ¿Por qué tenemos que eliminar todo lo que esté podrido? Porque entonces la pudrición puede ir hacia otras partes de la orquídea. Es mejor quitarla. Como en este punto. Igual aquí fíjense cómo se produce el estrangulado. Ven aquí hay como un cierre total. Queda una parte verde y esta parte aunque aquí está verde. Tiene todo esto que puede estar alojando bacterias, hongos. Así que es mejor quitar. Queda otra raíz por este lado. Y aquí como es de larga esta raíz. Pero lamentablemente todo esto ya está muerto. No es funcional. Podría dejarse esta raíz acá. Pero también aquí tiene una parte con el velamen destruido. La verdad es que no quisiera sacrificar esta raíz porque está verde. Así que la voy a dejar a pesar de que aquí tiene un área un poquito rota. Pero ella se ha mantenido. Quiere decir que allí hay vida y hay actividad. Una vez hecho todo el procedimiento de hidratación y limpieza. Esto es lo que va quedando de la orquídea. Si tuviéramos la posibilidad de que salieran hojas va a ocurrir a partir de esta partecita que es la base de la corona. Lo vamos a intentar todo. Así que voy a seguir este procedimiento. En esta parte vamos a eliminar todo lo negro que veamos alrededor de nuestra orquídea. Lo primero es limpiar. Lo puedes hacer con una herramienta como esta. O también puedes utilizar una espátula. De modo que vas raspando muy suavemente sin dañar el tejido. Para quitar todo esto que son células muertas. Y por supuesto vamos a ir respetando todo lo que es el tejido vivo que pueda tener la orquídea en esa parte. Como por ejemplo ocurre con esta raíz nueva que está aquí. Y vamos a quitar. Todavía quedan restos de hojas. Si entramos por aquí. Alrededor de la vara todavía tenía restos de las hojas. Aquí hay un poquito de musgo. Todavía. Tiene que hacerse muy suavemente. Para que no dañen el tejido que están limpiando. Les debe quedar sano. Sin perforaciones. Miren aquí hay otro inicio de raíz. Ojalá que logremos activarla. Aquí está otro resto. De velamen. Miren pequeñito. Pero ahí está. Y esto que tenía aquí pegado. Son maderitas. De pino que tenía el sustrato. Se las voy a dejar. Porque ya la raíz está pegada. Aquí está la parte superior. Posiblemente esta orquídea la regaron en exceso. Y por eso se terminó pudriendo. Y perdió todas sus hojas. Pero fíjense que todavía la raíz está con partes vivas. Y lo que vamos a intentar justamente es que vuelva a darnos hojas. Porque aún se ve aquí parte con vida. Aquí vamos a dejarla hasta esta parte. Y nuestra compañera súper fiel es la canela en polvo. Vamos a proporcionarle una buena espolvoreada de canela. La canela lo que hace es que seca el exceso de humedad. Y también se ha referido que tiene propiedades antifúngicas. Es decir, controla los hongos. Fíjense lo resiliente que es la orquídea. O sea que esta raíz, aun cuando está prácticamente roto el velamen, tiene el hilito, aún está verde. E incluso dio una ramificación. Yo me voy a aventurar a dejarla. Porque me da mucha lástima quitarla porque está verde. Pero aquí le vamos a dejar con canela. Y como les contaba, la canela va a secar. Va a actuar en sus propiedades antimicóticas o antifúngicas. Es decir, que previene el ataque de hongos. Y aquí también vamos a colocar un poquito en la superficie del corte. Así queda la orquídea. Y si esta orquídea sobrevive, la vamos a llamar canelita. Así ha quedado la orquídea y ya está lista para ir al siguiente paso. Quédate en este video. No te vayas. El siguiente paso vamos a necesitar corchos, musgo, una maceta tipo cesta, sustrato de tres componentes, madera de pino, abeto, perlita gruesa y carbón natural. Una maceta compacta con su platito, la orquídea y agua. Y muchas ganas de hacerlo. En el fondo de la maceta de tipo cesta voy a colocar los corchos. Seguidamente voy a colocar sustrato para orquídea. En este punto voy a colocar un poquito de musgo. Y ya es momento de colocar la orquídea. Quiero colocarla de manera que algunas de las raíces entren directamente entre la madera. Que pasen allí a la madera. Y las vamos a ir fijando con un poquito de musgo para asegurarles que al menos durante esta etapa de recuperación van a tener suficiente humedad. Estoy utilizando musgo de tipo alfombra o carpet moss. Esta es la raícita que dejé a pesar de que estaba bien maltratadita porque tiene la segunda mitad completamente sana. Así que la voy a introducir por acá y vamos a darle la oportunidad. Ya aquí lo que me quedaría es proceder al riego sin mojar la parte de la orquídea que tiene la canela. Vamos a hacer un riego por inmersión colocando agua hasta la mitad de la maceta de modo que todas las capas de sustrato se humedezcan. La primera capa del fondo es de los corchos. Luego viene el sustrato con carbono, corteza de pino y perlita gruesa. Y por último el musgo. Lo dejamos así por unos 10 minutos. De esta forma podemos hacer que se humedezca, pero no estamos agregando agua directamente encima de la orquídea. Transcurridos los 10 minutos vamos a sacar la maceta interna. Dejamos escurrir. Finalmente vamos a colocar la maceta externa. Luego nuestra orquídea. Y así queda el sistema. Y así queda la orquídea rescatada. Voy a aprovechar de rociarlas con Raizo 8 Plus, que es un activador fertilizante orgánico. Si te interesa conocer más sobre Raizo 8 Plus, visita mi tienda online en www.ladoctoradelasplantas.com Una vez que la orquídea ha quedado bien regada y aquí en su nuevo sustrato, la vamos a dejar en un sitio bien iluminado donde ella reciba mucha luz intensa durante la mayor cantidad de horas posibles al día. Y en cada riego vamos a evitar humedecer esta parte. Debe permanecer lo más seco que podamos. Y vamos a ir viendo cómo va a progresar esta orquídea. Esperemos que muy pronto me dé nuevas hojitas. Por supuesto, se los voy a estar mostrando aquí en un nuevo episodio. Inténtalo porque las orquídeas son resilientes y muy posiblemente tu orquídea te puede sorprender. Si quieres más información acerca de mis productos, visita www.ladoctoradelasplantas.com También puedes contactarme a mi correo electrónico ladoctoradelasplantasusa.gmail.com Y seguirme en mis redes sociales arroba ladoctoradelasplantas en Facebook e Instagram. Recuerda compartir este video para que otras personas puedan aprovechar este contenido de valor y también dejarme un comentario y por supuesto tu like. Ahora que te he dejado toda esta información, ¿te atreverías a rescatar tu orquídea sin hojas? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Nos vemos muy prontito en un próximo episodio. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!